...como la Galería Habana y el Hotel Nacional de Cuba, sitio que visitó durante la década de los 90. Y como casi siempre, las artes... ...la tercera presentación real argentina en los monstruos. En su caso, el pretexto se diera el aniversario del cogeo. En todo caso, que uno de los participantes sea el trabajador cubano Pablo Milanes. Invitado al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en 2012 y dos años más tarde al Festival Leo Brauer, los dos últimos conciertos de Fito Paez en el Carlos Mar reunieron a miles de sus fans, todos ansiosos por escuchar temas ya clásicos de su repertorio, como Un Pido y Un Amor, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón y Cable a Tierra. En esas presentaciones nos faltaron las sorpresas. Fito Aúo con Santiago Feliu interpretando El Breve Espacio en Que No Estás o cantando a capela ante un Carlos Mar enmudecido y emocionado. Él, acompañado por la Orquesta de Cámara de La Habana, le dedicó posteriormente un tema a Santi Feliu, ausente ya en 2014. Esta vez no hay dudas, también habrá momentos en voz. ¿Ya suene el tema Habana, por ejemplo? O resuelva hacer una de sus historias sobre cómo compuso alguna canción. Lo que seguramente nos faltará será el que bueno estar de vuelta a Che y esas ganas interminables de que la noche no termine nunca. Y se llevó durante tres días en esta capital, centros históricos, el circuito de entretenimiento nocturno y confesó su interés en tocar en la isla. El vocalista, guitarrista y productor musical, acompañado de su esposa y varios amigos, visitó en la tarde de este domingo las instalaciones de la fábrica de arte cubano, donde se interesó por el trabajo que se realiza allí y compartió además con algunos admiradores y conversó con los músicos X. Alfonso, David y Ernesto Blanco y el productor de cine Inti Herrera. Antes de abandonar Cuba este domingo, el músico de 54 años se mostró muy interesado en ofrecer un concierto en la isla y expresó entre bromas que los Rolling Stones se le habían adelantado.